que sea mucho más comprensivo de lo que tenemos hasta ahora. Tú sabes que nos visitó precisamente, lo mencionamos al principio del programa, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte de México. Él habló en cuanto a una reforma migratoria. México está siguiendo muy de cerca este proceso y le invitamos a que pueda escuchar algo de lo que él nos dijo en cuanto a la reforma migratoria. Veamos. Estaremos, por supuesto, muy al tanto y trabajando desde ya en escenarios, en una planeación de lo que implican los servicios consulares que tendremos que prestar a través de nuestros 50 consulados para aquellos mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos y que consideren que deban de ser beneficiados o que se acojan a la reforma migratoria en cualquiera de las modalidades que finalmente se apruebe. Entonces, en resumen, yo diría, el gobierno mexicano da la bienvenida, respetará el proceso, pero se parará muy activamente para lograr que esta reforma migratoria tenga el mejor cause posible. Y nos interesaría que dentro de la reforma quedara muy claro el principio de reunificación familiar en los preceptos que se establezcan. También nos interesa que aquellos derechos laborales que han sido adquiridos por el tiempo en que han permanecido aquí los con nacionales igualmente les sean reconocidos, entendiendo que se requerirá en algún ajuste por algún tipo de pacto.